Y en otros temas, la falta de espacios portuarios está limitando el crecimiento del sector pesquero, así lo señala el director de la API. El crecimiento de las actividades pesqueras en el puerto del Sausal hace necesario el ampliar lo más pronto posible esas instalaciones portuarias, aseguró Juan Ramón Ruiz Armenta, director general de la Administración Portuaria Integral de Ensenada. Les comentaba inversión en lo que es la ampliación de la vialidad en el sentido de que queremos detonar una área turística. Asimismo, aseguró que por parte de la API hay disposición en participar en cualquier proyecto para ampliar el acceso norte de la ciudad y evitar el congestionamiento de los camiones de carga que llegan al puerto, pero no se ha tenido ninguna reunión formal con las autoridades municipales, estatales o federales al respecto. Comentaba ellos que hemos tenido reuniones con la presidenta municipal, con los representantes del estado, en el sentido de que nos sentemos y tengamos un convenio de colaboración entre los tres niveles, entre el nivel estatal, el federal y el municipal, con la idea precisamente de atacar estos problemas, estos problemas de infraestructura, atacarlo entre los tres niveles, poniendo cada uno a su parte. Ruiz Armenta estuvo como invitado en la sesión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, y en conferencia de prensa habló también de la inversión que realizará la API para ampliar lo que es el El Andador y Malecón Turístico de Ensenada. Sobre el Sausal indicó que se están realizando los estudios técnicos y financieros para ampliar las posiciones de atraque en ese puerto, enfocado principalmente en atender al sector pesquero, que requiere de mayores espacios debido a su crecimiento, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.